graficaremos para ello tenemos que tabular primero cuando x es 0 con 0 es más fácil cuando es 0 acá sería 10 por 0 0 y más 3 es 3 listo ahora cuando y vale 0 si y es 0 acá sería 0 todo lo demás baja para hallar x como acá está con positivo me conviene que se quede en ese mismo lado y el otro lo trasladamos y siempre con signo cambiado ahora 10 está multiplicando entonces pasa a este lado dividiendo y listo quedó menos tres décimos ahora por acá siempre que en el x esté el 0 entonces estamos en el eje y de acuerdo siempre que x sea 0 estamos en el eje y en ese eje vamos a buscar el 3 que como es positivo lo encontramos por aquí arriba ahora por acá y 0 entonces estamos en el eje x y ahí buscamos menos tres décimos y como es negativo entonces por acá menos tres décimos acaba el punto y listo juntamos con una recta nada más entonces ahora justo así y listo esta entonces sería el gráfico 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 10